Batalla super genial este rap Yuji Tattori Contra Naruto Uzumaki Vamos Cuando pares con este campo No tu jamás rap Sobre tu monumento Domino varios deportes Incluso al rap donde eres un genino eterno Soy Jitattori Pacto a los shinobis Suerte vuelve al gnome Como Asagdobi Así que no nos sorprendas Cuando me digan Crash destrocen Todo sonrito Todos esos estudios Tienen una energía Maldita totalmente inmensa Y se vuelve más tensada Alpe Boruto Demasiado son cuernos en la cabeza Te daré lo que nunca toma Eso en Jira ya tendrá Una muerte digna Porque ni tú solo estás Si estás vivo Busca Naruto Muere y admira En serio este niño Que está en un genjutsu tan fuerte Cree que comiendo unos dedos Puede enfrentarme fácilmente No hay mente donde sea Y ya sea concebible Cierto Kurama En vez de modos Para ganarte unos movimientos Dos de manos bastard Repárate Me ataque fluye Como el viento Rasen Shuriken Su técnica ya te quedes físicos Peleo contra Rock Lee otra vez Tan malo tu rap fue que No haya aplausos Para que te salves Ya sea el dolor Sin corazón Vuelve a la paja Con Jennifer Lawrence Volver eso sin problema Pues incluso si lo hago No caería tan bajo Que usar un jutsu De ponerse tetas Para que los viejos Te hagan caso Sé de películas Y la que más te describe Es el descenso Serie tiene una calidad divergente Justo como el puño Que te acento Y por cierto Me llega un mensaje Estas que Dice que das buenos pesos Parece que si quieres Ser más perrón Pero no Con un buen aspecto Con mi habilidad Y nada hasta ginar Ya puedes ver Todo claramente Control relleno de tus versos Tu derrota Solo es inminente Yo tengo el flow En mis openings También en este rap Otro canino de Megumi Que no muerde Y solo sabe ladrar Tramas de papel Conan Incluso Tautor te quería matar Me caga acabar a tu juicio A este brujo Voy a quemar Siempre vas a ser mi sombra Hasta Shikamaru te controla Si te atreves a entrar en mi zona Nunca saldrás de Konoha Soy una máquina Mis clones de sombra A ti ya te invisten Ahora admira la eternidad Que entre nuestros poderes existen Parece que alguien ha intentado entrar en mi alma Que insulso Pero tendré mi diversión Con el intento de salvador del mundo Naruto Por dios Yuchi este puto furry Tanto problema te es debilucho Pero bueno Traigo mas fuego que Yogo Para el señor Goku Trucho Creciste sin padres que mal Mas cuando te vuelves uno te vas Quedarás como la torta de tu hija Y otro cumpleaños no tendrás Y una disculpa al Raika que te salva Pues lo único a la velocidad del rayo Fue tu padre Que al verte tuvo que correr A comprar un cigarro Acepta la realidad Niño Sucumbirás ante el rey de las maldiciones Te desmantelo al instante Mejor Usa tus manos para oraciones Bajito ni te toca Pero ya te deformas Con tu animación floja Ahora que soy libre Me voy a tu villa A causar el gran incidente de Konoha Congendro acercate a mi pueblo Y vas a cargarte por dentro Poseo el arte Sabio del rap Que rompe la luna y el tempo Te veas intimidante Con 20 dedos Y siendo gigante Pero luego fuiste reducido Unos malditos atuajes Juegos al templo del mar Rap Killer B te podrá enseñar Que un estando manco Tus cuatro brazos Puedo destrozar No sabes nada de negociar Tus condiciones no valen acá Igual que Nanami Soy experto en arrogantes Exterminar Es el fin de tu viaje a la extinción Rasengan planetario Probar a poder los esclavos de tu prisión Porque te debe de quedar claro Que voy a exorcizarte Y encerrarte en Yuhi de por vida Yo nunca retrocederé mi palabra Ese es mi camino ninja Chao Gracias por ver el video.